capítulo 92 la noche en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por la noche cuando cubre con la oscuridad por el día cuando resplandece por quien creó al hombre y a la mujer que las obras de las personas son diversas a quien dé caridades tenga temor de dios y crea en los valores más sublimes le facilitaré el camino del bien pero a quien sea avaro crea que puede prescindir de dios y desmienta los valores más sublimes no le impediré transitar por el camino de la adversidad de qué les servirán sus bienes materiales cuando muera evidencio la guía y a mí me pertenece en esta vida y la otra les he advertido sobre un fuego abrasador en el que sólo ingresarán los desventurados que desmientan y se aparten del mensaje pero el piadoso estará a salvo de ese fuego aquel que da parte de su riqueza para purificarse de la avaricia no anhelando una retribución ni favor de otra persona sino anhelando el rostro de su señor el altísimo y por eso quedará complacido soñado 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 soñado